Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre la maravillosa saga de JJ Benítez, en donde se relata las vivencias de dos pilotos de la USAF norteamericana que viajaron en el tiempo y conocieron a Jesús de Nazaret. Antes que nada, quiero invitarte a entrar a nuestros canales hermanos, Espacios Ocultos, Malak Audiolibros y Mi Dios Azul. En este último se están colocando los audios de la saga completa de Caballo de Troya. En la barra de descripción del video te colocaré los enlaces para que entres y nos apoyes. En medio de una interesante conversación entre Jesús, Hazón y Eliseo, este último le preguntó a Jesús. Conocer de cerca a tus criaturas, vivir y experimentar en la carne. Pero, maestro, ¿qué puedes aprender de nosotros? Eliseo, perplejo, siguió preguntando y preguntándose. ¿Qué hay de bueno en unos seres tan mezquinos, brutales, necios, primitivos? El Galileo le interrumpió. Dios, Dios, así es. Esa es otra de las razones, la gran razón por la que he descendido hasta vosotros. Revelar a Abba. Recordar a estas y a todas las criaturas de mi reino que el Padre reside personalmente en cada espíritu. Eliseo en esos momentos no se percató de la importancia de la revolucionaria afirmación del Galileo y se desvió. Otras criaturas. Jesús, comprendiendo, se resignó. Sonrió con benevolencia y asintió de nuevo con la cabeza en un significativo silencio. Pero, como otras criaturas, ¿dónde? Querido e impulsivo niño, acabo de decírtelo. Estás en los comienzos de una aventurosa carrera hacia el Padre. Algún día lo verás con tus propios ojos. La creación es vida. No reduzcas al Padre a las cortas fronteras de tu percepción, y te diré más, la generosidad de Abba es tan inconmensurable que nunca, nunca, alcanzarás a conocer sus límites. Estás diciendo que ahí fuera hay vía inteligente. Mírame. ¿Me consideras inteligente? Eliseo, aturdido, balbuceó un... Sí, pues yo, hijo mío, procedo de ahí fuera, como tú dices. Eliseo, descolocado, cayó en un profundo mutismo. Él, como Hazón, amaban a Jesús de Nazaret. Habían visto lo suficiente como para no poner en duda sus palabras. El tiempo, por supuesto, seguiría ratificando este convencimiento. Hazón dice que aprovechó el silencio de su compañero y se centró en otra de las insinuaciones del maestro, y le preguntó. ¿Tu reino dónde está? ¿En qué consiste? Jesús extendió los brazos, abrió las palmas de las manos y lo miró feliz. Aquí mismo. Después, levantando el rostro hacia la apretada e insultante Vía Láctea, añadió. Ahí mismo. ¿El universo es tu reino? No, querido Hazón. Los universos tienen sus propios creadores. El mío es uno de ellos. Eso tiene gracia. Tú, Señor, no eres el único Dios. Te lo repito una vez más, la pequeña llama de tu entendimiento acaba de ser encendida. No pretendas iluminar con ella la totalidad de lo creado. Date tiempo, querido ángel. Pero Eliseo, de ideas fijas, comentó casi para así. Muchos dioses. ¿Y tú, eres grande o pequeñito? El maestro y Hazón cruzaron una mirada y, sin poder remediarlo, terminaron riendo. En los reinos de mi padre, querido pinche, no hay grandes ni pequeñitos. El amor no distingue, no mide. Señor, hay algo que no sé. ¿Esas criaturas, las que dices que también forman tu reino, son como nosotros? ¿Necesitan igualmente que les recuerdes quién es el Padre? Toda la creación vive para alcanzar y conocer a Abba. Esa es la única, la sublime, la gran meta. Algunos, como vosotros, están aún en el principio del principio. Ellos, no lo dudéis, están pendientes de este pequeño y perdido mundo. Lo que aquí está a punto de suceder los llenará de orgullo y de esperanza. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué has elegido este remoto planeta? Eso obedece a los designios del Padre y a los míos como creador. En su momento te hablaré de las desdichas de este agitado y confundido mundo. Nada, en la creación, es fruto del azar o de la improvisación. Entonces, Señor, tú vas por tu reino, por tu universo, revelando al Padre. ¿Ese es tu trabajo? No, la capacidad de asombro de aquel hombre no parecía tener límites. Abrió los luminosos ojos y conmovido replicó. Sí y no. Entrar a formar parte de la vida de mis criaturas, como te dije, es una exigencia para todo hijo creador. Antes de esta encarnación, por ejemplo, yo he sido ángel. Y también me he sometido voluntariamente a la naturaleza de otros seres a mi servicio. Otros seres que tú, ahora, ni siquiera imaginas. ¿Tú has sido un ángel? Pero, ¿cómo? Hijo mío, ¿puedes explicar a los hombres de este tiempo de dónde vienes y cómo lo haces? Eliseo negó con la cabeza. Pues bien, deja que el conocimiento y la revelación lleguen a su debido tiempo. Disfruta de la maravillosa aventura de la ascensión hacia el Padre. Nada quedará oculto, pero ten fe. Aguarda confiado. Dime, ¿crees en lo que digo? Absolutamente, Señor. Entonces, dejadme hacer. Mi Padre sabe. No lo olvidéis. Entonces, Eliseo señaló las desdibujadas nieves del hermón y proclamó triunfante. Ha llegado tu hora. El Creador ha recuperado lo que es suyo. Ahora sabe quién es. Aquí y ahora se ha hecho el milagro. Jesús de Nazaret, el hombre, es consciente, al fin, de su verdadera naturaleza divina. Hijo mío, eres afortunado. Es mi Padre quien habla por ti. Las llamas oscilaron tan electrizadas como los corazones de los pilotos de la USAF. Eliseo decía a Hazón, no sé cómo lo resumió a la perfección. Y ellos, por la generosidad de los cielos, fueron testigos. Testigos de sección del gran cambio. Jesús de Nazaret, nació y vivió como un ser humano normal y corriente. Durante años, tal y como reconocería en aquellas conversaciones nocturnas, no supo quién era en realidad. Él mismo, antes de su encarnación, se impuso esta condición. Solo así, con esa generosa renuncia, fue posible vivir, sufrir y experimentar, en definitiva, la naturaleza humana. Fueron años turbulentos. Algo férgio e invisible lo impulsaba hacia el gran Padre Azul. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar en el mismo, pero sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.